La parte más importante de la presentación para mí fue tomar los elementos presentados acá en la ciudad de Bogotá de los otros presentadores, profesores, pero demostrar que se puede elevar a nivel global, que está efectuándose un cambio a través del mercado de carbón que yo escribí en el protocolo de Kioto, que cambia el precio de la energía en el mundo entero, es un mercado de 55 trillones de dólares. ¿Cómo cambiar ese mercado y cómo cambiar esa tecnología en la dirección renovable y haciendo que los recursos del mercado de carbón, que son 165 billones de dólares, de los cuales 50 billones ya fueron a países en desarrollo, se puedan utilizar para desarrollar las políticas renovables, sostenibles en Latinoamérica? Es un área del mundo que tiene los recursos de biodiversidad más grandes y a través de eso yo presento alternativas económicas, de mercado, transformaciones a nivel de Naciones Unidas, a nivel global, que favorezcan Latinoamérica para seguir un nuevo carretera, una nueva carretera de desarrollo, de desarrollo limpio, sostenible y que favorezca a las comunidades, a la gente rica y a la gente pobre, a todo el mundo, que favorezca a los animales, que favorezca a todas las especies de las cuales nuestro hemisferio es tan rico, tan bien proveído.